Música Que parece que se han equivocado y me habéis dado un prototipo para probar porque no pesa absolutamente nada. Pues hombre, yo creo que sobre todo por la rapidez del secado, que muchas veces nosotros llegamos de repente a trabajar y el personaje, la modelo en cuestión llega tarde y de pronto te dicen tienes 15 minutos. Me parece la solución perfecta.